Como miembro de la Asociación Española contra el Cáncer y como Exisdi, hoy 19 de octubre queremos hablar por todas aquellas mujeres con cáncer de mama que no pueden hacerlo. ¡Súmate al Rosa! Como miembro de la comunidad Exisdi e integrante de la Asociación Española contra el Cáncer, todos los días trabajamos para que ninguna mujer que sea paciente de cáncer de mama se sienta sola, desprotegida o desorientada. Si luchas contra el cáncer, nos tienes aquí. ¡Súmate al Rosa! Por todas las mujeres guerreras y luchadoras y por todos aquellos que pelean la batalla con ellas.